¡Sí! Escucha el color de las flores El vuelo de los árboles Mira el susurro de la brisa Observa la música Acaricia la danza Saborea el teatro Cada temporada Tecemos una red de emociones Sigue el hilo que te lleva al teatro Red de teatros de Castilla-La Mancha Porque hay que vivir el verano desde primera hora Las mañanas de Radio Surco Castilla-La Mancha Tu mejor verano ¿Ya nada te sorprende? ¿Crees que lo has visto todo? Entonces no conoces Babu Tu nueva tienda en Manzanares Ropa, complementos, regalos A precios estupendos Entra en Babu Saldrás rabiosamente guapa Si haces tus compras El día de tu cumpleaños Tendrás descuentos Babu Calle Padres Capuchino 6 Manzanares ¿A qué esperas para ser una chica? Babu ¿A qué esperas para ser una chica? Bú